Aquí está Jeremia, 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 Jeremia Aquí está Jeremia, Jeremia, Jeremia García Y la escuela del Sultán en 95 libras El Sultán, el Sultán ha hecho buenos prospectos para que la escuela del Sultán amigos Zahid Rodríguez, Zahid Rodríguez, Zahid Rodríguez El respaldo cheque amigos, esta pelea la número 16 tengo aquí en 95 libras Pero aquí está amigos, Zahid Rodríguez y Jeremia García, pelea en 95 libras Elea semiestelar, miércoles de boxeo, primer programa del año 2022 amigos Primer round Hay que decirle a los amigos del Instituto Nicaragüense Deporte, ver eso desde el micrófono Vean, buscándolo, ahí el caso de Jeremia, ahí a Zahid Rodríguez, Jeremia García La escuela del Sultán, se fue con todos Jeremia El que está con el pantaloncillo azul trabajando a la derecha ahora Zahid Rodríguez, ahí ante Jeremia García Vean, buscándolo izquierdo, ahora también el caso Oye, que los dos están ahí, tú a tú Que estamos en este, vení, le dicen a Jeremia Bravo este chaval, Jeremia Malientes de la escuela del Sultán aquí Con la derecha en volado, ahí tenga mucho cuidado Ahí, zapotazo, ahí no, le dice Golpes más rectos Golpes más legales, le dicen a Jeremia García García Antes Zahid Rodríguez, amigos Así que primer asalto Un asalto de la casa de Denobet, un asalto de la empresa 6G Taller de 20 y reparación de celulares Ubicado enfrente de la panadería La Granja Un asalto de mi buen amigo Onil Benavides Gracias Onil, saludo también a Ruleta, a José Urbina Un gran asalto por el bienestar de la familia De Profamilia, gracias Profamilia Ahí a la izquierda, ahí Jeremia García Ahí el rebalón, ahí de parte de Zahid Rodríguez Finalizado este primer round Bueno, segundo round de las acciones, amigos Segundo round de las acciones Ahí está Zahid Rodríguez y Jeremia García Miércoles de boxeo aquí desde el gimnasio Nicaragua La pelea es en 95 libras Buena derecha al pecho ahí de Zahid Rodríguez De parte de Jeremia García Valiente este muchacho y fuerte Jeremia trabajando con la izquierda Ahora aplaude a su entrenador ahí Le dice Qué gran trabajo, estimado le dice Vean, vean el bailadito que hace ahí El caso de Jeremia García Excelente, qué elegante Elegante Jeremia, qué elegante Elegante con esa izquierda Bravo, bravo Jeremia, Jeremia Hay un Jeremia del Tropical Boxing Que también siempre yo le he hecho Gran propaganda Pero tengo rato de no ir al Tropical Ando con la izquierda ahora Zahid Rodríguez, amigos Gracias, 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 gracias Venga, derecha ahí Ahí a la izquierda ahí En el caso de Zahid Rodríguez Ahí viene la pelea estelar Buscándolo ahí Bravo, fuerte, derecha Excelente, Jeremia Al mentón izquierdo Zahid Rodríguez, amigos Último round Zahid Rodríguez Ante Jeremia García Así que Va para atrás ahí Zahid Rodríguez Jeremia García Buscándolo ahí Este muchacho Trabajando con la izquierda Jeremia De la escuela del Sultán, amigos Así que Primer programa de este año 2022, amigos Va en la izquierda De parte de Jeremia Este chaval Sí que tiene hambre De estar en el boxeo Se puede, no se puede No, que los muchachos Le tengan amor Al boxeo Hay muchachos De que tal vez Tienen mejores comodidades Y como que lo ven Más que todo Como un joven Tengan cuidado Le dicen ahí A Jeremia García Lo va buscando Zahid Rodríguez Mueve muy bien Jeremia García Aplaude por ahí Su entrenador El Sultán La pelea A punto de finalizar Amigos La pelea A punto de finalizar Va para atrás Ahí Ahí a la derecha Ahí Zahid Rodríguez Buena izquierda El reto Ahí a la derecha Finalizado El combate Amigos Falla Pues El fallo ¡Vistoria! El Emeric García 2-1 El Emiya Quédate